En esta sesión que voy a hacer hoy os quiero presentar una ensalada clásica y otra un poquito más actual. En este caso, con este pepino lo que vamos a hacer es una ensalada Thai. Yo lo que hago es que lo corto por la mitad para que me sea más fácil el manejarlo y aunque en la piel es donde están todas las vitaminas, para que no amargue tanto le quito parte de ella. ¿Veis? Con un pelador se hace estupendamente. Y así nos quedan restos de esas vitaminas y nos las tiramos todas. Luego lo vuelvo a partir por la mitad y esas pepitas es lo que a muchas personas le amarga y también le hace daño al estómago. Entonces yo las quito con una cuchara, mira que fácil es. Es una pena porque es verdad que se desperdicia parte del producto, pero bueno, os va a hacer menos daño al estómago. Que es verdad que esto es como el ajo, que hay personas que se le repiten un montón. Entonces nada, lo hacéis por los dos lados, ¿veis? Y lo dejáis limpito. Cuando ya hagáis esto, esta ensalada lo que hacemos es que la cortamos en juliana muy muy fina. Si tuviésemos una mandolina pues sería ideal, pero como no la tengo pues nada, lo más fino posible y así hasta el final. ¿Vale? No os vayáis a cortar. Tened cuidado, siempre un cuchillo bien afilado, eso ya lo sabéis. Vamos con el segundo ingrediente que es la cebolla. Ahora lo que hago es eso, le quito un poquito los pelillos de uno de los culetes y así ya se puede pelar estupendamente. Además como la cebolla ahora es tan nueva, aunque sea una cebolla vieja, está en pleno apogeo, pues la verdad que no cuesta ningún trabajo pelarla. Lo que sí tenéis es que cortarla muy 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 finamente como hemos hecho con el pepino, ¿veis? En juliana y todo, y lo más fino que podáis. Yo sé que a veces no es tan fácil, pero bueno, si tenéis un cuchillo afilado no os va a dar ningún problema. ¿Veis? De esta manera. Si la cebolla se queda en volanda, ya sabéis lo que tenéis que hacer. Y dándole vuelta hasta conseguir que se quede bien pegada al suelo. ¿Veis? Y ya no vais a tener ningún problema con vuestros dedos, porque si no os lo podréis cortar. Así que nada, ya solamente nos queda hacer el aderezo. Yo lo voy a poner en este bol individual para cada uno y nada más. Ahora vamos con el aliño. Ahora vamos con el aderezo, como os he dicho antes. Lo tengo aquí casi todo. En este vasito vamos a juntar una cucharada de aceite por comensal. Lo voy a hacer por separado, como habéis visto antes que lo tengo por persona, ¿vale? Y así me va a salir perfecto. Ahora le voy a echar una cucharada de azúcar moreno. Que sea azúcar de caña, ¿vale? O que sea panela. En este caso yo le pongo panela, que es lo que tengo en casa. Así, una cucharadita. Y ahora hay que echarle picante, porque es una ensalada tailandesa y lleva picante. Yo le voy a echar unas escamas de chile que tengo, pero solamente un poquito. Si os gusta más el picante, pues más. Que os gusta menos, pues menos. Ahora la sal, que no nos falte. Y se aliña con lima normalmente. Pero como yo no tengo, pues le voy a echar zumo de medio limón. Y ya lo voy batiendo un poquito así con la cucharilla para que todos los sabores se queden unidos. Y lo echo en el, lo voy a echar en el cuenco que tengo para cada comenzar. ¿Veis? Lo traigo hacia mí. Y ahora ya es echarle el aderezo que hemos hecho. Que está perfecto. Ahí. Esto ya va a coger todos los sabores. Es mejor que lo hagáis con tiempo para que se quede bien aliñado. El azúcar y el aceite se pueden sustituir las dos cosas por aceite de coco y azúcar de coco. Pero esto ya si lo encontráis en el mercado o no. Y ya vosotros decidís si lo hacéis de esa forma o como yo. Vamos a echarle ahora los cacahuetes. Que es el último de los ingredientes de esta ensalada tan, tan sencilla. Yo los tengo aquí, si veis, entero, sin pelar. Y lo que hago es que le quito la cáscara, por supuesto. Pero también le quito esta piel interna que tienen los cacahuetes. Y que es súper fácil de quitar. No cuesta ningún trabajo. Y con las mismas manos voy picándolo. Porque quiero que se me quede bastante entero. No hace falta que se quede picado, picado el fruto seco. Pero si vosotros os gusta más picado, pues nada. O al mortero o en una picadora. Ya eso va al gusto vuestro. Esta ensalada, como os he dicho antes, se puede hacer con tiempo. E incluso de un día para otro. Porque así los sabores quedarían más impregnados en la verdura. Y también la fuerza de la cebolla y del pepino quedarían un poquito más reducidos. Con lo cual nos haría menos daño al estómago. Que ya sabéis que estas cosas crudas, pues a algunas personas le hacen más daño. Pero sí os aconsejo que el cacahuete lo pongáis en el último momento. Porque si no se puede quedar un poquito así manido o reblandecido. Por la fuerza también, en este caso, del limón y del aceite. Así que nada, cuando terminéis de picar los cacahuetes, lo único que os queda, si queréis, es echarle una especie más, que ya sabéis que a mí me encanta, que es la pimienta. Que no puedo dejar de echar pimienta a todas mis comidas. Pero esto también va al gusto, ¿vale? Y ya, nada más. A esperar para comer. Y por último, la presentación del plato. Aquí ya está perfectamente listo para ponerlo en la mesa y que los comensales lo degusten perfectamente. Y mirad, os lo quiero presentar también con cebolla morada, que lo hice otro día porque tenía en casa. Y simplemente es eso, que es un poquito más colorido como veis. Pero todo lo demás es igual. Los cacahuetes, que algunas veces se quedan unos más enteros que otros. Pero ya sabéis que os dije que me gusta más así. Porque va a tener más crujiente, ¿vale? Y que lo pongáis en el último momento. No lo pongáis cuando lo estáis aliñando. Y si lo dejáis reposar una media hora o así, pues al final echáis esos cacahuetes. Y ya, otro plato terminado. Mirad que rojo tan intenso tengo hoy aquí. Estos son pimientos para asar. Se pueden hacer rojo y verde, ¿vale? Pero como no tenía verde, pues solamente rojo. Le he puesto también un tomate. Y lo que he hecho es lavarlo muy bien para que cree luego en el horno ese vapor que lo va a hacer gracias al agua que tienen los pimientos, ¿vale? Lo único que tenemos que hacer es tener cuidado con el tomate para que no se reviente. Lo que hago es que le hago una crucecita en el culete, ¿veis? Y nada, los pimientos los dejo tal cual. Y los meto cuando el horno esté ya calentado a 180 grados. Y calor arriba y abajo. Mirad cómo están ya. He preferido sacarlos del horno para poderle dar la vuelta en condiciones. ¿Ves? Cuando yo lo veo así arrugadito es cuando yo ya procuro darle la vuelta por todos los lados. Y que se quede bien hecho por igual, ¿vale? Algunos se hacen más que otros, más rápido. Dependerá del pimiento, de cómo sea de grande y demás. Y nada, y ya esto de nuevo lo paso al horno. ¿Veis? Que está, algunos pimientos ya están prácticamente con la piel quitada. Si aquí le añadiéramos una berenjena, cebolla y ajo, pues serían las famosas escalivadas, que también tienen mucho tirón en Cataluña. Pero aquí en Andalucía pues lo hacemos estos pimientos para acompañarlos con otras comidas o para comerlos solos. Este sería el momento de sacar los pimientos del horno. ¿Veis? Casi se pelan solos. Pero nunca está de mal que le pongáis un paño limpio por encima o un papel de aluminio y cuando se enfríen os va a costar muchísimo menos trabajo pelarlos. Por supuesto, este líquido de aquí, esto va al aliño. No lo tiréis nunca. Esos son los aceites esenciales de los pimientos y los tomates que son muy nutritivos y tienen muchísimo sabor. Y así no nos hace falta echarle tanto aceite de oliva. En el invierno es casi imposible hacer este aliño. No sé si ha pasado alguna vez que cuando se asa se queda muy pegado a la piel. Pero bueno, este es el momento de aprovecharnos de estos ricos pimientos y hacerlo al horno. Ahora ya podemos pelarlo con tranquilidad. Ya están fríos, no nos va a quemar los dedos y podemos hacerlo perfectamente. ¿Veis? La piel sale estupendamente. Si queréis, podemos hacerlo con un cuchillito y vamos arrastrando, pero la verdad que no es necesario. Fijaros, se me queda muy pegado porque está súper aceitoso y yo no le he echado nada de aceite, ya lo sabéis. Son los aceites propios del pimiento. ¿Veis? Hay veces que tengo que rascar un poquito más, pero lo normal es que la piel salga muy bien, sin ningún esfuerzo. ¿Veis? Ahora ya nada. Ahora esto, una vez que lo terminemos, yo lo corto en juliana, le echo la cebollita y ya estaría prácticamente preparado para servir. Esto hay que quitárselo lógicamente, pero ya veis que yo lo aprovecho prácticamente entero. Las pepitas sí hay que quitarlas y luego después, como os he dicho antes que el líquido hay que cogerlo, lógicamente si tiene pepitas, porque las voy echando aquí, que es más fácil para mí, pues con un colador lo hacéis y ya las pepitas se quedan en el colador y el líquido limpio. ¿Vale? Así que nada, ya veis que no hay ningún problema a la hora de quitarlo. Yo le voy quitando la piel y lo voy poniendo en un plato, en un bol, donde queráis. Y ya voy haciendo, ahí mismo voy haciendo la juliana. Quiero que lo veáis bien para que observéis que no es difícil hacer esto, que es muy fácil. Pero sí es verdad que si vais a comer mucho, con estas cuatro piezas prácticamente comemos dos personas, que yo en la receta quizás haya puesto cuatro, para cuatro, pero no es así. Porque es que los pimientos, es verdad, que se quedan en nada. Y hay que hacer muchísimos pimientos para que, para que coman bastante gente. Pero bueno, si lo hacéis como guarnición, que es de alguna pesca o de carne, pues entonces ya es más, es más, hay más cantidad, claro. El tomate igual, veis, os lo voy a enseñar. Este es que, vamos, no hace falta hacerle nada. Se quita por su propio, vamos, no tiene ningún problema. El tomate sí es más difícil de cortarlo en juliana, pero bueno, lo cortáis así como podáis y la verdad que le da mucha jugosidad al pimiento. No haría falta, pero la verdad que gusta mucho. Y ya está. Aquí ya lo tengo adresado con la cebollita, veis, la he cortado también en juliana. Y si veis el aspecto parece que es aceitoso, pero ya os puedo asegurar que solamente le he echado una cucharada de aceite. Y dos de vinagre de manzana, que podría ser también de jerez. Pero fijaros qué aspecto tan riquísimo tiene. Como pongo en la receta, lo podría acompañar con caballa, con sardinita fresca y asada, con huevo duro, con lo que queráis. Pero verdaderamente a mí como más me gusta, es así. Y así lo voy a degustar.